Escorpión, hay mucha pasión, mucha entrega, mucho compromiso. Es el momento de hacer muchas cosas, cosas nuevas, cosas diferentes. Es una semana donde vas a poner las cartas sobre la mesa y no solamente en lo laboral, en lo social y en lo familiar, porque vas a aprender quién sí, quién no, así de sencillo. En esta semana vas a poner cosas nuevas en tu vida y al cerrar esos ciclos que vale la pena que lo hagas, algunos no vas a querer o te duele o te vas a esperar un poquito, pero vale muchísimo la pena que lo hagas porque le vas a dejar espacio a lo nuevo. Como sé que desde octubre del 2022 has estado con planes, 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 proyectos y demás, estos van a empezar a caminar de una manera súper rápida. Ahora bien, tienes que saber quién se queda y quién no. Ahora sí, en la balanza, ¿qué debo de seguir haciendo? ¿Qué ya no debo de seguir haciendo? ¿Quién se queda y quién no se queda?